motorola moto p40 posiblemente el primer smartphone de la compañía motorola en contar con una pantalla agujerada vamos a comenzar para conocer todas las características que se han filtrado sobre este dispositivo bueno gente si como les dije al principio de este vídeo este posiblemente podría ser el primer dispositivo de esta compañía en contar con una pantalla agujerada y como han visto hasta ahora esta sí que se ha convertido en una gran tendencia que una gran mayoría de las marcas que tenemos han adoptado y sí que es una muy buena alternativa para el notch ya que éste no ocupa prácticamente mucho espacio de la pantalla ahora bien cuáles son las filtraciones que tenemos hasta ahora acerca de este motorola moto p40 el cual su versión anterior que fue lanzada en este año sí que es muy semejante al iphone 10 y bueno la principal filtración que tenemos hasta ahora sobre este dispositivo es que sus dos cámaras en conjunto tendrán 48 megapíxeles lo cual es bastante llamativo y vamos a ver cómo motorola trabaja este aspecto además otra información apunta a que este dispositivo contará con una pantalla de 6,2 pulgadas con unos marcos bastante delgados o bien reducidos lo cual me dejó bastante fascinado ya que como pueden ver en estos renders sí que aprovechan muy pero muy bien la parte frontal en esta ocasión no encontramos ningún notch y vamos a poder consumir contenido de una forma mucho más cómoda el teléfono como podemos ver en los renders va a contar con un puerto usb tipo c rejilla para el altavoz y también va a contar con un orificio para el micrófono y también va a contar como pueden ver con su jack de 3.5 milímetros para los audífonos que muchas marcas ya se están olvidando de este también si nos fijamos en la parte de atrás de este render podemos encontrar su lector de huellas dactilares como es habitual de motorola colocarlo en esta posición y también encontramos como les dije anteriormente su cámara dual principal colocada en posición vertical y debajo de ésta podemos encontrar su flash led el cual en la versión anterior que es el p30 lo encontramos entre los dos sensores y parece bastante interesante esto que posiblemente va a implementar motorola y bueno gente estas han sido las primeras filtraciones que tenemos hasta ahora acerca del motorola moto p40 el cual realmente sí que va a venir con características muy interesantes aún no tenemos información sobre sus internos pero esperemos de que motorola se esmere en estas y si llega alguna otra información les estaré pasando todas estas por el canal así que recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología y hasta la próxima de descarte